Con el firme propósito de disminuir a cero las víctimas ocasionadas por la manipulación de pólvora en Palmira, la Administración Municipal y su Secretaría de Gobierno determinaron, a través de un decreto, la prohibición de la comercialización, compra, manipulación y uso de pirotecnia. Esa determinación se toma ante la próxima llegada de las fiestas decembrinas y de fin de año, temporada en que por tradición muchos ciudadanos arriesgan sus vidas al usar de forma indebida la pólvora en sus variadas presentaciones. Por tanto, el Decreto 192 del 7 de noviembre de 2019 prohíbe la compra, venta y manipulación de pólvora en todo el territorio de Palmira, tanto urbano como rural. Estos artefactos que pueden ocasionar heridas de consideración, graves quemaduras, mutilaciones e incluso la muerte, solo podrá ser manejada por personas profesionales en este campo y en escenarios dispuestos para tal efecto. Las autoridades hacen un llamado a todos los ciudadanos para que acaten la medida y, aún más importante, tomen conciencia de los peligros que la pólvora representa al ser manipulada por ciudadanos del común y en lugares inapropiados.